Música Yo creo que lo dijeron en Black Ops, yo creo que si ganas te dan como 11.000 algo y si pierdes te dan como 7.000 algo, no se Yo lo voy a empezar a meter a eso, no hay nook Ahí se llama esa misma ADN, como se llama Se la llevo el tipo y es que este Este es el mapa que yo mas odio en este juego Se ve brutal pero a mi yo odio todos los mapas que tienen Jotos en el medio que tu te puedes caer Donde están los tipos, el tipo no sabe donde va por lo menos con la bola Está un buen shot el tipo Oh menos, creo que Aquí, aquí si que no van a hacer como en el Dominion No hay mucho en aquel porque Satellite se vuelve Mira me caí del mapa otra vez, mira No hay mucho No hay mucho Hacerle un mili con esa fucking bola Ah, lo maté pero la echó Ah, no, la tiró No, no, falló Tirar por el mapa Ah, no, está bien En este no hay que tirarla por el mapa Este está ahí al lado del otro Se resetea Mira este embuste Enemy uplink achieved Friendly holds the satellite Satellite dropped Satellite dropped Enemy UAV online Our team has a satellite Satellite dropped El mosh pit No, mano Esta mierda Mira nos van a ver la coca al principio 10 puntos Y yo solamente he matado a 4 pendejos Satellite dropped Enemy UAV online The enemy has the satellite ¿Qué pena? Qué pena Pero es que yo no sé Esa doble pistola Que usa la gente aquí Eso está brutal, hermano Get the satellite back Satellite dropped Sonido de llame ¡Vada! Sonido de llame ¿Qué pasa? No, 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 no! Eso es un coca Ay bendito ahora si que nos jodimos Yo ni veo al tipo Todavía esta por ahí Ya tengo yo estoy corriendo Si es que me deja el bombing run ese Lo eche y me aparecieron 3 de espalda Yo estoy detrás de él y esta muy Estamos hasta muertos Ah no el dio la vuelta a la iria por lo menos El la tiro para el de ellos Si Si Es que había un montón Al lado mío Hijo Envy UAV ONLINE Envy UAV ONLINE Hijo 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 Lo me ha que lo vamos empatar y lo vamos a ganar Se la llevo palmar la pala o que no es de nuevo Mira mira que diablos esa mierda los mato a todos Por lo menos la tiro mal Ah es que ellos están haciendo eso a propósitos y tienen todas esas mierda Y ya echaron eso obligado Enemí uplink achieved Enemí UAV online Friendly holds the satellite We're losing Enemí missile strike incoming Take cover Abot uplink success Enemí UAV above Satellite acquired No se Аtut Enemí UAV online Just homme a Peter Un lugar Enemí UAV rouge Enemí UAV online Enemí UAV Enemí UAV enutta ¡Satellite dropped! ¡Koela! ¡Koela! ¡Satellite dropped! ¡Satellite dropped! ¡Wuaaa! ¡Satellite dropped! ¡Satellite dropped! Eeeh, agraba granadas por todos lados. Para allá es que es. Ah, me apareció este de las dos pistolas por... Ah, nos jodimos. La metió obligado. La metió obligado. Overtime. Uplink. Hay que hacerle el gol de 30 segundos. Take the satellite to the uplink station. We're losing this fight. I have contact. Get the satellite back. Satellite dropped. No. Wow, damn it. Well thought, gents. I knew we hired you for a reason. Yiii, looo... Y por poco fallo eso. Sii. Eek. Y he eh 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 eh. Diabla. Ufff. C- I think I can show it today. Másodora a tutor. Very reflective. Separate. Co- Disease. Luego you have he networking.